La salida lo veía a Walter Chávez, Oscar Sainz, otra vez para Walter. Walter que la manda en pelotazo largo, acá al fondo, Cleviño. En intención es también técnico, apunta lo mismo. Tres centrales y proyectar las salidas por... Ahí está Arboleda en posición de ataque. Qué buena jugada, atención Alejandro. Alejandro por la mano derecha puede ser para Elvis. Participaron este compasso, gol. 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 De técnico universitario. Gol del rodillo, señoras y señores. Gol de Giancarlos Blanco. Gol que literal se bajó del avión y ya mete su primer gol en el fútbol ecuatoriano. En 21 minutos gana técnico universitario, uno por cino. Y lo celebra mirando al cielo. Mejor debut que este no pudo pedir usted, Don Blanco. Mejor debut no pudo pedir. Bajado del avión, recién llegado, debutando. Y al minuto 21 le ponen esta pelota. Primero es Arboleda, va con otro zurdo, Villalba. Alejandro ve que al otro lado picaba solo pata. Para él iba. Y en el anticipo, Ángelo Quiñones por ayudar. Bueno, él interviene en la acción, pero su rechazo o su intento de intercepción no es bueno. Y termina habilitándolo a Blanco. Quizás ni el hombre de técnico, ni pata recibiendo ahí, le iba a poner ese pase a Blanco. Pero le salió Ángelo Quiñones y Blanco no perdonó. 9-9, al primer contacto con la pelota adentro. Nada de control y luego remate. Ángelo se lamenta.